Bueno, me parece muy bien, es importante que mantengamos la ciudad limpia, que es lo que queremos todos los venezolanos, especialmente los zulianos, pues queremos ver una ciudad hermosa, preciosa, limpia y que mejor pues que lo que estamos viendo. ¿Usted está de acuerdo en que reubiquen a algunos comerciantes de acá, no obstante que obstaculizan el tránsito de los peatones? Sí se puede, siempre que se trabaje de una forma organizada, que es lo más importante, que las cosas de la telecomunicada quedan bien. Bueno, sería muy justo de que limpien, porque en realidad esto es un cochinero, esto es lo que hay aquí, un cochinero, y esto es falta de higiene por las mismas personas, por los mismos buhoneros que hay acá. Ojalá lo limpiaran todito, porque esto está demasiado fuertemente mal, por aquí ya no se puede ni caminar por los huecos y las porquerías que hay en el piso. ¿Está de acuerdo que reubiquen a algunos de los buhoneros? A todos, a todos, que los reubiquen y los manden, y los ubiquen en un lugar donde no estorbe, porque no dejan pasar a nadie. Sí, cómo no, estoy muy agradecido de eso. ¿Qué opinas sobre que reubiquen a los buhoneros que obstaculizan el paso del tránsito? Sí, está bien, porque de verdad eso te dice mucho el tráfico, y además que a los peatones también nos molestan. Porque no hay punto donde echar la basura, no hay donde echar la basura, no hay una pipa que ponga la cardía, que ponga el gobierno. Aquí hay falta una broma de esas, en verdad falta un container, que los pongan ahí en todo el medio, ahí no sepan los buhoneros, sino que viene uno de los buhoneros, un papelito que se echó, la hecha allá mismo. Así no se presenta mucha actualidad para que vengan a la limpiación. Los pobres sí, aquí hay donde los pobres sí los ubicaron, lo arreglaron, hasta le dieron meses y todo lo mismo, porque hay que hay donde los pobres, pero por aquí este lado nada. Bueno, la basura normalmente sale de los comercios, pues, del comercio, de los locales comerciales, y de toda la colectividad que trabajamos aquí. Bueno, nosotros mismos los buhoneros, pero si tuviéramos, cada quien tuviéramos una busaquita así como la tengo yo, eso es falta de ciudadano, eso es una cultura ciudadana. Entonces yo no soy de aquí, soy colombiano, pero la mayoría son venezolanos, no quieren a su ciudad.